El valorado prospecto estadounidense Ricardo Sandoval tuvo muy poca oposición frente a un permisivo e inofensivo Carlos Buitrago al que doblegó por knockout técnico en el séptimo asalto de un combate pactado en la división Mosca en la parte baja de la cartelera que encabezaron David Haney y Josep Díaz en el MVN Grand de Las Vegas. Desempeñándose en el peso Mosca por apenas cuarta vez en su carrera profesional y por primera vez desde que perdió por decisión unánime contra McWilliam Arroyo en junio de 2019, el nicaragüense Buitrago no representó ningún peligro para Sandoval, cuyo repertorio de ejecuciones y poder de golpeo minimizó cualquier propuesta ofensiva de su oponente. Sandoval, con récord de 20 victorias, 15 knockouts y una derrota, mantuvo al margen a Buitrago a través de un educado y efectivo jab, incluso cuando el nicaragüense soltó combinaciones para hacerse notar en el primer episodio. En la segunda ronda, el apodado Niño Oriundo de California salió más suelto presionando a Buitrago con volados a la cabeza y ganchos a la zona hepática, sin desespero y con mucha precisión. Un volado de derecha sacudió la cabeza de Carlos en el arranque del tercero, pero respondió con agresividad soltando duros puños, aunque también fue repelido por el golpeo constante de Sandoval, incluidos sendos uppercuts que penetraron con eficacia a la guardia del nicaragüense. Tan pronto como en el cuarto asalto, Buitrago ya presentaba el rostro ligeramente lastimado, contrario a su rival, que se percibía cómodo y con el rostro limpio. Un uppercut de izquierda de Sandoval se coló nuevamente en la guardia permisiva de Buitrago, quien se recostó sobre las cuerdas, mientras el local se disponía a castigarlo con absoluta facilidad. La tónica continuó en el quinto round, en el que Sandoval apostó al golpeo al rostro, dispuesto a colocar un puño que definiera el resultado antes del límite. El niño disparó combinaciones largas desde todos los ángulos y golpes de poder que sacudieron a un irritado Buitrago, cuyos intentos por ripostar fueron inofensivos. La sexta vuelta sirvió para que Sandoval pronunciara su dominio y para que Buitrago sufriera mayor castigo. Sandoval cerró el asalto con golpes de poder al cuerpo y dejó servida la mesa para concretar su objetivo. Al llegar al séptimo, el californiano conectó una combinación de hasta cuatro golpes al rostro del nicaragüense y ante la nula oposición, el refiri dio por terminado el combate, otorgando el triunfo a Sandoval por knockout técnico. Buitrago, con balance de 32 victorias, 18 knockouts, 7 derrotas y un empate, hiló su segundo revés consecutivo y es el quinto en sus últimos siete enfrentamientos. Antes de enfrentar a Sandoval, el nicaragüense falló en su intento por marcar 105 libras para un combate ante Wilfredo Méndez, campeón de peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo. Después de caer ante Sandoval, Buitrago deberá reflexionar si es momento del retiro o si está dispuesto a convertirse en la escalera de púgiles más jóvenes que vienen pisando fuerte en los pesos pequeños.